Y en temas gubernamentales le informamos que niños mayores de 12 años, mujeres embarazadas, personas mayores de 18 años y adultos mayores, entre otros, pueden acudir a los centros de vacunación contra el COVID-19. La atención se ha extendido hasta las 7 de la noche. Eso es como de unos siete meses atrás. Compararon cómo varios países de América Latina manejaron la pandemia. Y la conclusión es, a ese punto, que de los países que mejor han manejado la pandemia, dicen ellos que son duras. Vacunarse es indispensable para contrarrestar el COVID-19 y aún más después de las fiestas de Navidad y fin de año, considera la coordinadora del Centro de Triaje de la Villa Olímpica, la doctora Milagros Flores. Bueno, actualmente, pues, el uso de la doble mascarilla, ¿verdad?, que es muy importante, las medidas de bioseguridad, si usted ha tenido contacto con alguien positivo, acude a un centro de triaje, sí hacerle hincapié de que todos estamos llenos, ¿verdad? Puede ser de que el día de hoy usted nos vea vacíos, pero tiene que venir aquí con mucha paciencia. Por su parte, la doctora Carla Pavón, jefe de Vigilancia de la Secretaría de Salud, también reporta el aumento de fallecidos a causa del COVID-19. Todas las variantes, todas las variantes causan COVID y COVID mata, ya usted lo está viendo, 13 fallecidos el día de ayer, algo que ya días no mirábamos, algo que estábamos viendo solo dos o tres muertes, hasta cero muertes, llegamos a declarar, pero en este momento tenemos también más de 200 personas hospitalizadas, después de venir de 70 personas hospitalizadas, hoy tenemos también 22 personas en cuidados intensivos, por lo tanto, pueblo hondureño, ya un llamado, sígase cuidando.